Destruir los discos para obstruir la acción de la justicia, esta persona podría ser imputada y en su caso condenada por daños informáticos y por encubrimiento. Y es evidente que si se tomó una decisión de este tipo, eso no lo realizó el conserje del edificio. Debía ser alguna persona con directrices claras para poder tomarlo y en este caso, tanto si fue el presidente del Partido Popular como si fue el secretario general, como si fue alguno de los dirigentes, si se demuestra, en este caso podría ser condenado. Toma. Toma.